Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Navidad es felicidad, Navidad es amor, Navidad es compartir, Feliz Navidad y próspero año nuevo. En Comuldeza la Navidad es servicio, La Navidad es solidaridad, En Comuldeza la Navidad es confianza, Feliz Navidad. Vivimos la Navidad con nuestros asociados. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!